Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinar. Nos satisface sobremanera presentarle la primera entrevista del día de hoy. Están con nosotros la ingeniera Natalia Tinjaka o Tinjaka. Tinjaka. Tinjaka, coordinadora de la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial mundial que impartirá talleres en el país y también tenemos a Ramón Leónel Ureña quien es el presidente de Alianza para la Salud y Seguridad Vial ASVIL. Muy bien, bienvenido. Gracias. Tinjaka, tinjaka. ¿Qué es la iniciativa Bloomberg? Bien, pues yo tuve la oportunidad de trabajar en la iniciativa Bloomberg a nivel local en Bogotá. Esta iniciativa está en más de 15 ciudades y más de 10 países y lo que busca es reducir y apoyar el proceso de reducción de muertes en siniestros de tránsito, que es una problemática a nivel global y que cada año deja 1,35 millones de muertes en el mundo. ¿Y cómo evitar? Porque regularmente es una actitud violenta del ciudadano porque cuando transita por las calles se cree que se lleva el mundo por delante. leí en una ocasión una historia muy simpática de Bogotá, de un jefe de policía que impuso una sanción allá de que cuando tú cometías una violación te detenían y tenían un burrito, entonces te ponían a darle la vuelta con la soga, el burrito, el parque y todo el que pasaba sabía que tú había cometido una violación, pero no te podías montar el burrito, era llevar el burrito paseando por la calle. Sí, fue una época, fueron los años dorados de la cultura ciudadana en Bogotá. ¿Pero cómo evitar esto desde la óptica de ustedes? Bien, el enfoque de la seguridad vial parte de una política que es la visión cero, que establece que ninguna muerte en el tránsito es aceptable, todas son evitables. Y para tener esa visión, que debe ser como una aspiración de los gobiernos a llegar a cero víctimas, hay que trabajar en un sistema seguro, un sistema que se componga de varios eslabones de una cadena y que uno de esos eslabones, si llega a fallar, es donde se produce el siniestro. El diseño es parte de la prevención de los siniestros, el diseño de las vías, vías que sean perdonadoras del error. El error humano siempre está en la ecuación. Somos falibles, cometemos errores. El gobierno acaba de anunciar un plan de seguridad ciudadana y para celebrarlo ha incluido el tema de los accidentes de tránsito. ¿Están ustedes aquí trabajando con el gobierno por casualidad en ayudar a ese plan? Bueno, fíjate que precisamente la invitación de Natalia es porque en el día de hoy vamos a hacer el lanzamiento oficial, aunque tenemos dos años trabajando, de la fundación, la fundación ASVIL, que es la Alianza para la Seguridad Vial. Nosotros ya hemos contactado varias instituciones del gobierno, hemos tenido algunas reuniones inclusive en el Ministerio de Obras Públicas, porque nosotros como sociedad civil no compete hacer, por lo menos en este momento, como método crítico que se implemente la ley. Nosotros tenemos una ley muy avanzada, muy importante, sin embargo, se necesita una implementación real, una aplicación. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que de los cinco factores de riesgo donde la ley incide, o sea, que hace que se legisló para que esos cinco factores de riesgo se cumplan en la población y con ello impactar la mortalidad y los lesionados por accidentes de tránsito en una evaluación que se hizo de 23 países. La República Dominicana, apenas en uno de esos factores de riesgo, que es el cinturón de seguridad, sale con una clasificación de tres, de una medición de cero a diez. Sin embargo, cuando nos vamos al factor de riesgo de la velocidad, estamos en cero. Cuando nos vamos al factor de riesgo del calco protector, apenas tenemos dos. El de los asientos de retención infantil y el del consumo de alcohol también estamos en cero. Entonces, fíjate cómo tenemos nosotros que impulsar, hacer que los gobiernos y otras instituciones, pues una ley que la tenemos, empiecen a implementarla, porque es la única forma de impartar o hacer que estos factores de riesgo disminuyan y disminuir la mortalidad por la serenidad de trato y los lesionados. Esa es una de las funciones que tenemos como fundación, lograr que eso se lleve a la realidad. ¿Qué tendríamos que hacer para lograr ese objetivo? Ustedes que en Bogotá han avanzado y pudieran ser buenos consejeros, ya tomamos de ustedes lo de la seguridad social, que fue parte de la inspiración que tuvo el país. Es correcto. Son tres enfoques. Uno es infraestructura, otro es educación y otro es control. Todos deben ir de la mano. Nosotros empezamos con la educación desde edad temprana con niños, empoderándolos de su ciudad. En Bogotá tenemos varios programas que se llaman Al Colegio en Bici, donde los niños van en bicicleta hasta su colegio todos los días y caminan. Sí, que es una educación que se imparte en el sistema educativo. Y ellos conocen las normas, empiezan a respetar a otros actores viales, pero posteriormente también cuando acceden a la licencia hay que hacer un refuerzo muy importante, porque ya un adolescente consume alcohol, usa el teléfono celular, y ahí puede adoptar otros factores de riesgo como el exceso de velocidad. El exceso de velocidad es la principal causa de siniestros en Bogotá y en Colombia. Y es un factor de riesgo que agrava a otros factores de riesgo. Si tú vas embriagado y con exceso de velocidad es una combinación letal. Entonces, trabajar estos sistemas y estos factores de riesgo son fundamentales también en la edad adolescente. Posteriormente, cuando ya se tiene la licencia, empieza el control y la imposición de multas. Pero no le coloco la multa por recoger dinero. Yo le pongo la multa a la persona que está cometiendo esta infracción para hacer una disuasión del comportamiento peligroso. Es por eso que hay que ser muy estratégicos en donde se colocan los puestos de control, que coincidan con los puntos donde hay mayor siniestralidad para hacer mucho más efectivas las medidas. Una de las acciones que yo considero como una locura es que cada vez que llega la Semana Santa o que llegan las Navidades, en nuestros países se hacen un operativo para evitar que la gente se mate en la carretera. O sea, eso tiene que ver hasta con una conducta familiar, la conducta del ser humano. Y entonces, eso es importante, lo que usted habla, que hay que iniciar en las escuelas. Quizás no aquí empezar con el asunto de ir en bicicleta, porque cuando viene a ver se lo lleva un autobús a cualquier niño, pero sí debe iniciarse en las escuelas la educación vial para que tenga una actitud cuando ya llegue a ser adolescente y de respetar, como en el caso de los feminicidios, como en otros casos también. Es correcto. El tema de la educación es parte de la compasión, de ser buen ciudadano, de ser empático con el otro y de respetar las normas. Y también lo que tú dices en Semana Santa, ocurren muchos siniestros también en Colombia, sucede, porque las personas primero salen todos en familia, en un carro que tal vez el carro estuvo guardado en la casa y no se le hizo la revisión tecnomecánica previa, tal vez por el afán de llegar rápido, todo eso es una mezcla importante. El Día de la Madre también, el Día de la Madre, hay mucho consumo de alcohol y hay muchas muertes en ese día. ¿El Día de la Madre o el 14 de febrero? El Día de la Madre, el 14 de febrero, ¿por qué viven tanto en Colombia en ese día? Aunque ustedes tienen el aguardiente que da duro, ¿no? El aguardiente es fuerte. Pero a propósito de lo que están hablando, el hecho de que hay una tercera parte de la población que se moviliza para esa época y por eso se hacen estos operativos puntuales, porque es tan grande la movilización que hay que poner mayor el control. Ahora, lo que tú planteaste, Percio, de que en el Plan de Seguridad Ciudadana, por fin tenemos la noticia de que se van a colocar patrullas motorizadas para vigilar la velocidad, eso va a impactar directamente la mortalidad, porque hacía falta que se empiece a fiscalizar la velocidad, que se empiece a fiscalizar el consumo de alcohol con los retenes. En las estadísticas nuestras aparece que el 70% de los accidentes está involucrado en una moto. Ustedes mencionaban ahora el casco, por ejemplo, que es parte de la protección para esa humanidad, que siempre anda protegiéndose el codo, ellos se lo ponen aquí en el codo, o se lo ponen aquí como en la parrilla delante, y no se lo ponen en la cabeza, y por tanto muchos de ellos mueren, y genera un problema social, porque de costo de salud, de familia, que quedan huérfanas, hijos y todo. ¿Cómo han logrado ustedes controlar las motocicletas, por ejemplo? El comportamiento de las motocicletas, que a veces son muy temerarias, no sé si es el ritmo del viento que como que acelera el espíritu, no sé si es el ritmo del alcohol. La motocicleta que son para coger velocidad. La motocicleta es un vehículo que se ha convertido en un vehículo de trabajo, y también se ha convertido en vehículo familiar para muchas familias en Colombia, y el ejercer control sobre ellas es muy importante, nosotros también tenemos zonas cálidas y zonas frías, en zonas que son frías, pues muchos motociclistas usan el casco, pero también se necesita que lo abrochen, no solo que lo usen, sino que lo abrochen. Entonces, ejercer este control a través de fotomultas es muy efectivo, hacer una disuasión en vía, estar haciendo pedagogía, hablando con ellos y mostrarles las consecuencias. Hemos identificado que en los primeros dos años que un motociclista es motociclista, va a tener un siniestro. Lo sabemos, puede ser una caída simple, o puede ser un siniestro grave o fatal. En el caso de la República Dominicana, eso ha mejorado bastante, pero anteriormente un joven, un adolescente, se le entregaba una licencia para conducir, pero un adolescente no tiene ni siquiera la conciencia de respetar las leyes o de decir, bueno, como yo voy a tomar hoy, no voy a manejar, no, al contrario, llevan dentro de su propio vehículo, la bebida, pero también está el hecho de que hay dream to go. O sea, usted va en su propio vehículo como si fuera a comprar arroz o comprar alimentos y va a ir una cerveza o compra cualquier tipo de alimento en su propio vehículo y se va por ahí. ¿Cómo pudieron ustedes manejar la legislación para que eso se evite? Desde hace 14 años, también con el apoyo de fundaciones de víctimas, se trabajó en una ley de alcoholemia en el país. Una ley que hizo mucho más graves las medidas y las consecuencias de los siniestros. Si una persona llega a atropellar a alguien y está en estado de alcohol, si lo hace por primera vez, se le coloca una multa de 5 mil dólares y se le suspende el pase por un tiempo. Pero si ya es la tercera vez, la multa asciende a los 15 mil dólares y ya puede perder el pase por vida. Son medidas que se han ido fortaleciendo y que se han hecho mucho más efectivas. Y fuimos de la mano de campañas de alcoholemia y hay campañas muy fuertes, lo que llamamos hard-hitting campaigns, que son campañas que nos quedaron a los colombianos en el recuerdo y que junto con esa parte de comunicación, las personas empezaron a tomar conciencia del tema. Entonces se fue bajando ese factor de riesgo. En Bogotá, por ejemplo, es bajo. En Colombia sigue siendo medio. Pero empezó el tema de la velocidad como otro factor grave. Pero bueno, también vamos a agregar. Ustedes hablaban del factor control. En esa dirección, ¿tendría sentido criminalizar algunos accidentes? Por ejemplo, un individuo que de pronto atropella a alguien, pero iba al doble de la velocidad de lo que se le indicaba que podía andar. ¿Se puede considerar eso un accidente que él simplemente con una fianza se va a casa o se puede llegar al punto de que criminalizando esos casos el individuo pudiera verse más complicado? Es importante considerarlo como un tema doloso. Es decir, inicialmente era culposo. Es decir, que era algo circunstancial, era un accidente. Pero si nosotros hablamos de un siniestro que se puede prevenir, que la persona consumió alcohol conscientemente y sabe las consecuencias de sus actos, ya no es un tema culposo. Es un tema doloso. Sí, porque se da el caso de que un vehículo anda a alta velocidad por encima del control, pero ese tiene una cohesión contra otro vehículo que venía con una familia, que venía a una velocidad prudente, como establece, pero viene con su familia y muere toda la familia. Entonces, esa persona tiene una actitud violenta, es una criminalidad lo que ha cometido, o sea, un crimen. Y lo que tenemos que ver también es que desde el momento en que yo adquiero la licencia, es un voto de confianza de la sociedad hacia el conductor. Es decir, usted puede conducir y cuida a mi familia y nos protegemos como sociedad. Claro, aquí lo de los adolescentes, que mencionaba Caminero, la licencia se permite, pero es condicionado a que deben dar con un adulto al lado, responsable. Y el padre es responsable de las consecuencias del adolescente. No, y la ley también con relación a los adolescentes, porque son tan embarcados, porque son los usuarios vulnerables de las vías. Claro. Mientras el límite de alcoholemia, sentido general, es 0.5 gramos por decilitro, en los adolescentes es 2, 0.2, o sea, es menor. Porque el alcohol hace más daño, lo que a los jóvenes y a las mujeres le hacen mucho más daño, por su corpulencia física. La mujer, porque tiene más grasa, entonces el alcohol le hace más efecto, y el joven, por la edad que tiene. Entonces, para ellos específicamente, y para los motociclistas, la medición de la alcoholemia, es mucho menor que la media, que es 5. Además, está el problema de que ellos cuando andan en grupo, se distraen mucho, cuando andan en vehículo, andan conversando, andan oyendo música, y eso impacta mucho lo que es la mortalidad, en este segmento de la población, con los adolescentes. Veo que aquí se habla de que tienen dos talleres, para sobre orientar, sobre el buen manejo, cómo utilizar mucho mejor los espacios públicos, y disfrutar la ciudad, no utilizarlo a alta, si usted anda a alta velocidad, usted no ve la montaña, ni ve hacia los lados, todo lo que vea al frente. Disfrutar un viaje es exactamente, y a una velocidad prudente, ver todo, el bosque, todo, ¿dónde se van a impartir esos talleres? ¿Y a quiénes va a dirigir? Bueno, nosotros aprovechando la presencia de un experto internacional, como es Tijanca, fuimos la fundación, programó dos talleres, dimos uno en el día de ayer, lo estamos dando en el CODIA, de 2 a 6, y el sábado tenemos uno de 9 a 4 de la tarde, y en el día de hoy, a las 4 de la tarde, en el Colegio Médico Dominicano, vamos a hacer el lanzamiento oficial de la fundación, tenemos un acto, donde ella va a dar una conferencia magistral, están invitados. ¿Lo van a hacer de manera presencial? Presencial, sí. ¿Está abierto al público? ¿Es gratuito? No, bueno, es abierto al público, pero tenemos cupos limitados, hemos hecho ciertas invitaciones, porque el salón coge 80 personas, y solamente podemos entrar, pueden permitir participar 40 personas, y ya tenemos ya el cupo limitado, porque hemos invitado muchas instituciones, agencias, y colaboradores de la fundación. El Intran, DGCET, que son las instituciones estatales, que controlan el tránsito, ustedes han tenido contacto con ellos, van a participar, ¿qué tipo de acuerdos interinstitucionales? Ayer mismo no confirmó la participación. ¿Por qué tipo de interés han mostrado? Ellos han mostrado interés, porque saben el papel importante, que juegan las ONG en esta problemática, como catalizador de muchos procesos, e integrador, no solamente de lo que son las agencias gubernamentales, sino del sector privado, de la industria, que son un ente fundamental, para disminuir esta sin neutralidad. Entonces, ya en el día de ayer, confirmó la participación, el director del Intran, también, altos funcionarios de obras públicas, y otras instituciones, que tienen que ver con el tema. O sea, sobre todo, en salud pública, vamos a participar, a través del programa de reducción de mortalidad, por accidentes de tránsito. Cuando yo dejé de contar, habían 17, 18, 19, creo que llegaron a 22 instituciones, que metían la mano en el tránsito. Sí, tienen que ver. No sé ahora cuántas hay. Tú sabes que el tema de seguridad de vida, es un tema de salud pública, porque al que impacta realmente a la salud, ya sea porque cuando muere una persona, pues la familia entra en una disfunción familiar. De salud pública y de presupuesto. Claro. Un accidentado, un lesionado en cuidado intensivo, sale por 700 mil pesos al día. Fíjate tú. Y cuando tú vas a un hospital traumatológico, de 10 camas que hay en cuidado intensivo, generalmente, 8 son por accidentes de tránsito. Hay un problema social de los huérfanos, con los lesionados permanentes. La principal causa, por ejemplo, de amputaciones. Nosotros tuvimos un trabajo con rehabilitación, y por amputaciones hay unas 12 causas, por lesiones, por caída, por trauma, por cáncer. Sin embargo, la principal causa de amputación en la República Dominicana, son los accidentes, y de eso, el 80% son motociclistas. O sea, fíjate cómo impacta toda esta dinámica social. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar en el día de hoy. Nos sentimos satisfechos por su presencia. Esperamos que usted, que es colombiana, esté disfrutando. Ya se aplata, Sí, ya se aplata, ¿no? Sí. Ya Natalia está acá. Ya. Ya. Tengo el café de aquí, porque yo a veces le digo, es difícil brindarle un café a un colombiano, porque tiene tan buen café, es un problema. Bueno, tengo el privilegio que me trajo dos funditas de café de ella. qué bueno, qué bueno. Pero ya ella va a ser una, ella forma parte de la fundación, y empezamos cada, todos los años, hacerle una invitación para que uno, lo manifieste a su voz. Y ahora con la, con la virtualidad es muy fácil, también, dar estas conferencias de manera permanente. Que pudieran hacerse eso, esos eventos, para el que pueda hacerlo de manera virtual, que lo haga, y los que están invitados, presenciados, y también disfruten. Excelente. Bueno, despedimos a la ingeniera Natalia Tinjacá, colombiana, ¿verdad? Quien es coordinadora de la iniciativa Bloomberg, para la seguridad vial mundial, y también a Ramón Leonel Ureña, quien es el presidente de la Alianza para la Salud y la Seguridad Vial. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan. Tenemos mucho más aquí en Matina. Bien, gracias. Gracias. Bien. 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 Bien.